¿Qué es la posibilidad de innovar desde el punto de vista de un tema de investigación que propone para la gobernanza del agua? Para fortalecer metodologías, instrumentos y herramientas con una finalidad de promover la adaptación y la anticipación. Esto es un gran desafío porque se trata de cierta forma de pensar tecnologías sociales que permitan el diálogo con comunidades, con los diferentes stakeholders en los diferentes tipos de cuenca. Y justamente esta cuestión se vuelve cada vez más importante en la medida que hay que considerar los cambios climáticos como elementos impulsionadores de nuevas soluciones y nuevas respuestas para pensar la gobernanza del agua. San Agua, en particular a la región en la que trabajo, que es San Luis, va a aportar una forma de analizar las crisis y la reacción que la sociedad tiene ante las crisis nuevas, que le hemos aplicado antes. Entonces, al incluir en forma explícita la gobernanza, tanto la formal, la que tiene que ver con organismos de gobierno explícitos, como la informal, que es toda la red de actores que terminan actuando en la crisis, vamos a aprender mucho más de lo que sabemos hoy. Es un caso en el que avanzamos muchísimo entendiendo la naturaleza de sus manifestaciones y sus mecanismos, pero donde todavía sabemos menos respecto a cómo la gente reacciona y cómo aprende cuando una cosa como esta pasa, que es algo bastante especial como crisis que es la del río nuevo. En ese sentido, el proyecto nos da un marco que no teníamos y creo que, lo diría de esta manera, es la diferencia que hay entre una terapia individual y una terapia de grupo. En este caso, es una terapia de grupo de muchas crisis donde cada una ofrece una mirada nueva que nos ayuda a mirarnos mejor a nosotros. En este sentido, las crisis de Brasil, relacionadas a la provisión de agua, la de Laguna del Sauce, con una manifestación de la calidad del agua, y la del Chubut, con un problema de sedimentos y calidad de agua, nos enseñan cosas. Así que, en primer lugar, espero aprender y que nuestro grupo pueda aprender a trabajar de una manera más amplia en cuanto a la gobernanza. Y en segundo lugar, creemos que nuestra historia también tiene mucho que enseñar a los otros. Y bueno, en esa interacción, en ese intercambio, está tal vez el valor más grande del proyecto. Bueno, en este proyecto partimos de la base de entender que los problemas del agua son problemas muy complejos, que no se resuelven ni desde un solo punto de vista, ni desde una sola disciplina, ni desde la experiencia particular de un caso particular. Entonces, eso lo que hizo fue, en este proyecto general, poner juntos gente que tenía experiencias de distintas experiencias, de distintas disciplinas y de distintas visiones. Y creemos que ahí está el aprendizaje posible, de juntar toda esa experiencia, cruzarla, hibridizarla, y a partir de eso ver cuáles son las experiencias comunes y las cosas particulares, y entender un poco cómo eso puede ser usado para mejorar nuestra capacidad de enfrentar los problemas del agua, desde la gobernanza. En el caso particular nuestro, de Chobut, venimos de un área disciplinar que es más desde lo biofísico, entendemos cosas como el cambio climático y cómo eso va a afectar la provisión del agua, y tal vez tenemos menos experiencia en entender toda la parte social y cómo funcionan los sistemas de decisión, y cómo eso se interactúa con el conocimiento que tenemos los biólogos, los geólogos, los físicos. Así que una ventaja particular para nosotros es poder usar toda esa experiencia y enriquecer nuestra visión desde allá. Y además de eso también enriquecer la visión con experiencias de otros lugares donde son más poblados, o tuvieron más densidad de problemas, más densidad poblacional, de alguna manera es una forma de visualizar un poco el futuro que nos espera en regiones menos pobladas, y siempre relacionarse con gente que trabaja en lugares con mucha más intensidad de uso y de problemas, es muy muy útil para nosotros para entender un poco cuáles son los futuros posibles y cómo enfrentarlos. Gracias. 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 Gracias.